El cuerpo de bomberos de Valledupar atendió un incendio en una vivienda ubicada en la manzana Yecasa 190 de la invasión Nuevo Milenio en el municipio de Valledupar, la cual estaba ocupada por cinco menores de edad, toda vez que la madre de estos se encontraba fuera de dicha residencia. De acuerdo con el informe que conoció este medio por fuentes que atendieron la conflaración, lo más afectado fueron dos menores que sufrieron quemaduras e inhalaron el humo, por lo que tuvieron que ser remitidos hasta un centro asistencial de la ciudad. Aunque al cierre de esta misión no había una información oficial por parte de las autoridades correspondientes, se manifiesta que un cortocircuito pudo ser la causa del incendio. Se hizo un ataque directo a las llamas. Se tuvo que hacer remoción de unas láminas de zinc, las cuales dificultaban el trabajo, toda vez que estaban cargadas de energías por un cable que hacía cortocircuito con el mismo, indicó el bombero José Rangel. Al lugar también hicieron presencia trabajadores de la empresa Finia para controlar el cortocircuito que hacía el cable de energía con el techo de la casa. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. 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 Gracias.